Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA-RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos, dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Saludos cordiales. Tenemos un nuevo capítulo de nuestro podcast de ANAVA en compañía de Mariano Medina. ¿Qué tal, Mariano? Estupendamente. Somos los de siempre, Manuel Castellanos, que conduce este pequeño programa, que intentamos que sea piezas o pildoritas de unos 30 minutos, donde desgranemos, donde desmontemos, y donde Mariano, sobre todo, explique su interpretación del baremo como maestro de todos nosotros en todo este manual o este baremo de valoración de daño corporal. En el último capítulo hablamos de los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura, del artículo 113, que se continúa con el artículo 114, que es resarcimiento de los gastos de asistencia sanitaria futura en el ámbito ambulatorio y hospitalario. El artículo habla de los gastos de asistencia sanitaria futura serán abonados por las entidades aseguradas a los servicios públicos de salud conforme a la legislación vigente y los convenios o acuerdos suscritos dentro de los límites establecidos en la tabla 2C1 y el lesionado podrá recibir la prestación de asistencia sanitaria por parte de centros públicos o por parte de centros sanitarios privados que hayan suscrito conciertos con los servicios públicos de salud también conforme a lo estipulado en dicha legislación y convenios. El 114 sigue en su número 2, en la que tipifica que las entidades aseguradoras y los servicios públicos de salud podrán suscribir acuerdos específicos al objeto de facilitar el pago a que se refiere el apartado anterior y garantizar las prestaciones sanitarias a los lesionados. Los servicios públicos, a su vez, podrán concertar la asistencia sanitaria futura con centros privados que cuenten con los medios materiales y humanos necesarios y suficientes para prestarla. Y termina dicho artículo en su número 3, que dice que las entidades aseguradoras abonarán a los servicios públicos de salud los gastos que garanticen la asistencia sanitaria futura con carácter vitalicio, aun en caso de traslado temporal o definitivo de residencia u otros supuestos que puedan suponer un cambio de centro de asistencia dentro del marco del régimen de prestaciones previsto en la Ley 16-2003 de 28 de maña de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Si nos da tiempo, comentaremos una sentencia reciente, no sé si lo habréis visto en la prensa, que se ha superado la barrera de los 3 millones de euros en la indemnización de una sola víctima atropellada en un accidente en el año 2016, la sentencia es de 19 de marzo del 2024. Y bueno, se puede comentar mucho respecto a esta sentencia, pero uno muy curioso es que precisamente la juzgadora del juego de lo penal establece una indemnización a favor de la asistencia social, a favor del Servicio Público de Salud, en la cuantía de 314.776,58 euros, y que desglosa en la propia sentencia, y que eso nos va a dar pie a comentar si es verdad que la compañía de seguros se hace encargo de estos pagos a la asistencia social. Por lo tanto, pues el micrófono es tuyo, Mariano, pues desgranamos un poquito el artículo 114, como complemento a lo que hablamos en la otra sesión de los gastos previsibles de asistencia sanitaria de la futura del artículo 113. Bueno, pues yo he sufrido cuando has leído el artículo 114, y he sufrido cuando has leído el artículo 114, porque leer el artículo 114 equivale a leer una cláusula de un contrato de seguro, porque es que es un follón, es un galimatías las expresiones, los supuestos que establece. Parece redactada por un asegurador, yo creo que no es que parezca, es que eso tiene que estar redactado por un asegurador de los que redactan las cláusulas de contratos de seguro. Bueno, enlazando este artículo con el anterior, ya vimos en una sesión anterior la problemática que planteaba el artículo 113, donde veíamos que el artículo empezaba estupendamente, hasta tal punto de que es un artículo que he leído en su apartado primero, lo ha leído hasta la sala primera del Tribunal Supremo, y en tres sentencias la sala primera del Tribunal Supremo, para resolver supuestos sometidos al régimen del año 2007, del baremo del 95, es decir, en supuestos en que estaba excluido el resarcimiento de los gastos médicos futuros, es decir, de los producidos después de la estabilización lesional, resolviendo esos pleitos en el sentido de que no procede el resarcimiento, porque la ley lo prohibía, quedan accidentes sometidos al régimen anterior, en cambio se congratulan del futuro que viene, porque dicen que eso ha sido enmendado, esa prohibición de resarcimiento, ha sido enmendada por el legislador con el baremo del 2015. Y realmente se trata de una expresión optimista de la sala primera del Tribunal Supremo, en tres sentencias, porque no teniendo ellos que fallar ni resolver con el arreglo este artículo, se comprende perfectamente que los magistrados no se lo hayan leído entero ni bien, y que se han leído el epígrafe de gastos previsibles de asistencia médico-futura, han leído el apartado 1, en donde se dice que se resarcen los gastos médicos futuros, con lo cual, como antes estaba prohibido resarcirlos por ser futuros, y ahora, en cambio, dice la norma que se va a regular el resarcimiento de los gastos médicos futuros, pues expresan su sentido positivo de interpretación del precepto ante lo que es el baremo del 2015. Pero claro, cuando uno lee todo el 113 y luego lee el 114, que ya nos han leído ahora mismo, pues encuentra uno con que la cosa no está tan clara. Leído el apartado 1, cuando pasas a los otros apartados, te encuentras con que ya no son todos los gastos médicos futuros, sino solo determinados gastos médicos futuros con las distinciones que tienen los apartados 2, 3 y 4, y 5, que yo creo que lo vimos en sesión anterior. Por lo tanto, pasando el 114 es cuando viene la enorme sorpresa, porque al leer el 114, al leer el apartado 1 del 114, de pronto uno se da cuenta de que en el 113 no ha aparecido mencionada la víctima como legitimada para ser resarcida por los gastos médicos que haya de afrontar en el futuro. No te alarma en el 113 porque viene el 114, pero sí te alarma cuando lees el 114 y te encuentras con que, según él, los únicos destinatarios de este resarcimiento son los servicios públicos de salud. Y la norma no lo dice, pero sí, de forma incondicionada, los gastos médicos futuros, los que estén previstos como resarcibles por el 113, solo esos, se tienen que abonar a los servicios públicos de salud, lo primero que se echa de menos es que se haga una aclaración que parece elemental, es que deben abonarse a los servicios públicos de salud en la medida en que ellos asuman, dispensen esas asistencias sanitarias futuras, porque si el servicio público de salud correspondiente no ha de asumir, no ha de dispensar esa asistencia médico futura, carece de sentido que sea receptor de la indemnización que prevé la ley. Ya en la sesión anterior mencionamos la sentencia esta de Navarra, que era la primera sentencia y única que entonces yo conocía, en que se trataba de forma concreta la materia, para resolverla en el sentido de que unos gastos médicos futuros de una lesionada, que tenía que trasladarse para vivir con sus padres a Suecia, y por lo tanto no iba a ser asistida en el futuro por los servicios públicos de salud, en lugar de darle la indemnización al servicio público de salud de Andalucía, donde tenía su residencia, se le reconoció a la propia lesionada para que ella los pague en Suecia. No está previsto la norma. El servicio público de salud de Suecia no está incluido en la norma. No parece fácil que el servicio público de salud sea tan benefactor que reciba a una inmigrante sudamericana procedente de España y le vaya a pagar. Ya te digo que no. Pues claro, no parece fácil. Y menos en Estados Unidos. Luego, la segunda sentencia que he conocido, que es a la que ha hecho mención Manuel, pues la vamos a comentar porque es interesante, porque es un complemento muy bueno con las cosas que dijimos en la sesión anterior con el 113. Es una rabiosa actualidad que complementa lo que hablaste el otro día. Y te da la razón. Bueno, es que yo en ese supuesto, lo vamos a ver ahora, en ese supuesto yo no había pensado, pero a su vez no me ha extrañado una vez que he conocido, no solo la sentencia que he leído no en profundidad, pero sí en la parte correspondiente a la solución de los gastos médicos futuros, sobre todo porque he tenido la ocasión de conocer el recurso de apelación que la aseguradora, no el recurso de apelación, apelación a apelación. Que la aseguradora ha deducido contra esta sentencia. Contra ese concepto. Contra ese concepto. Porque la aseguradora condenada se escandaliza de que la condenen a abonar los gastos médicos futuros de un lesionado y que tenga que pagárselos al servicio público de salud. Eso es lo sorprendente, porque no me extraña que en el caso de Navarra la aseguradora haya recurrido en casación, está el asunto pendiente de resolverse, incluso creo que no se ha admitido todavía a trámite el recurso. En este caso, lo que hace literalmente la sentencia es no hacer caso a la letra de la ley y en lugar de dárselo a un servicio público de salud se lo reconoce a la propia víctima que se va a Suecia. Entonces, se comprende que la aseguradora diga oiga usted, usted no está aplicando bien la ley porque la ley dice que se le tiene que dar al servicio público de salud y si usted se lo da a esta señora resulta que está incumpliendo la ley y yo lo que no quiero es pagar y por lo tanto, como no quiero pagar estímeme el recurso y libéreme de la carga de hacerse. Ahora comentamos, terminamos con el artículo. Entonces, en el 114 lo que se dice es que los destinatarios son los servicios públicos de salud. Así dicho así, este artículo, aparte de recordar a una cláusula de un contrato de seguro de estas que son realmente difícilmente comprensibles del todo y llenos de trampas. En cambio, pese a que a su vez recuerda a un precepto de tipo reglamentario por el detallismo en que incurre, en cambio no te dice a qué servicio de salud hay que pagárselo. Pues claro, si el accidente es en Barcelona, te traslada de Barcelona a Santiago de Compostela y de Santiago de Compostela por algunas razones te llevan a Sevilla e intervienen en tres servicios públicos de salud a ver cómo se paga. Claro, los parapléjicos. Accidente en Barcelona, mandan a Toledo, igual el hospital sociosanitario de daño cerebral está en Madrid porque es el más cualificado y termina viviendo en Barcelona. Eso es, no es nada infrecuente. No, no, muy habitual. Y eso, que parece claro, no lo dice la norma, pero tal como está la norma, lo que tiene que hacer la compañía es, porque además es que dice pagar directamente, es decir, el legislador está pensando en que la aseguradora, en virtud del mandato legal, va a cumplir, fielmente lo dice la norma, y va a pagar espontánea directamente a los servicios públicos de salud. Claro, ¿a quién se lo paga? Pues al servicio de salud que haya atendido al lesionado durante el tiempo, digamos, de la lesión temporal y no está previsto que le pague parte, tiene que pagarle toda la cantidad alzada correspondiente al cálculo que se establece en la ley, en la tabla y luego en los convenios que también se mencionarán. Y claro, recibe el dinero en el caso ese del accidente que tiene lugar en Madrid, recibe el dinero del servicio público de salud, pero al lesionado lo mandan al hospital de paraplegios. ¿Y qué hace el servicio público de salud que ha recibido el dinero? Si lo recibe, porque es que hay servicios públicos de salud que al recibir el dinero dicen, ¿y yo por qué me pagan esto? Y lo devuelven. Y hasta que hay casos en que lo devuelven o dicen, a mí no me lo pague usted. Bueno, todo eso que debería de regularse brilla por su ausencia y es lógico que brille por su ausencia porque en el fondo da la sensación o da más que la sensación de que de lo que se trata es no pagar nada, ni siquiera a los servicios públicos de salud. Yo tengo la altísima sospecha y alguna contrastada de que no se pagan a los servicios públicos de salud aunque presten los servicios. Pero bueno, lo que sí nos he citado es que si el servicio público de salud de la residencia del lesionado no recibe prestaciones sanitarias del servicio público porque se los paga él porque decide él ejerciendo su libertad de acudir a un centro privado no concertado y él asume esos gastos futuros resulta que el dinero se le da al servicio público de salud. Es un estupicio y es que en definitiva la conclusión de estos dos artículos es que la ley no regula lo que tendría que regular y regula lo que no tendría que regular porque lo que tendría que regular es el derecho resarcitorio del lesionado de acuerdo con el artículo 34 o algo así el que dice que la víctima en caso de lesiones es el perjudicado y el legitimado en reclamar el legitimado único y otra cosa es que si el legitimado único recibe una asistencia médica que le presta un centro público el servicio público de salud o una mutualidad laboral es lógico que automáticamente no tenga derecho a reclamar lo que él no paga porque lo asume el servicio público lo asume la mutualidad y que se subrogue el servicio público o se subrogue la mutual laboral en el derecho que tendría el lesionado si él hubiera pagado la asistencia o tuviera que pagarla eso es lógico pero eso ya está regulado en la ley de seguridad social en la ley de sanidad por lo tanto este artículo en principio es sobrante porque ya está regulado no se regula en absoluto el derecho de los servicios de salud a recuperar los gastos sanitarios de la lesión temporal de las urgencias o del médico de cabecera y en cambio lo prestan lo prestan y se tiene el derecho de reembolso no se regula el derecho de reembolso de las temporales y si se regula en el caso de las secuelas de grandes lesionados de los grandes lesionados no de todos y se va descendiendo de tal manera que quitando las secuelas iniciales de los grandes lesionados los demás es un follón es un follón por falta de determinación por falta de identificación por falta de previsión y mi concepto es el mi concepto es que no se pagan nada más que si se pagan algunos los de los grandes lesionados porque con los juegos de presunciones y con las indeterminaciones y que si por secuelas interagravatorias y el lío que monta la segunda parte del 113 eso es una piltraza literaria es que lo que dice es que las secuelas que en todo caso dan lugar a la compensación de los gastos de necesidad futura son los estados de coma vigil o vegetativos crónicos las secuelas neurológicas en sus grados muy grave y grave las lesiones medulares iguales o superiores a 50 puntos las amputaciones u otras secuelas que precisan de colación de prótesis esos son los números clausus pero si tú tienes una lesión lumbar que tienen que operarte por una ortrodesis lumbar que es una operación eso la asociación lo asume y nadie le paga claro si hay gastos futuros hay en ese supuesto que dices podría no entender si que es un gasto futuro sino que es un daño sobrevenido es decir en ese caso la lesión en la columna lumbar que después de tratamiento correspondiente estabiliza con una lumbagia crónica y que a los años evoluciona en una protusión discal postraumática eso es una secuela sobrevenida y por lo tanto eso sí daría lugar a resarcimiento a resarcimiento a la víctima pero si te opera la asociación social ¿quién paga el gasto de la asociación social? o sea la víctima tiene el derecho a resarcimiento a la iniciación correspondiente por los días de ingreso hospitalario y por igual el material de osteosíntesis y la secuela resultante pero la intervención si se la hace en servicio médico de salud 15 años después de la lesión inicial el quirófano el anestesista el gasto sanitario nadie lo cubre entonces hay que entender que eso queda fuera de los 113 y 114 porque no son gastos médicos previsibles son imprevistos ahora bien en ese caso si tiene un un curso peyorativo de sus lesiones que da lugar a una reactivación ese entra creo que es el artículo 39 que es un nuevo daño un daño sobrevenido y si hay daño sobrevenido y hay gastos médicos esos gastos médicos también se tiene derecho de subrogación por parte de las mutuas con la unidad me imagino de gestión de cargos no le impediría el 114 no se lo impide ni el 113 se lo impide pero es otro supuesto el de los daños sobrevenidos es otro supuesto aunque hay una mención en lo que has leído y por eso te sale porque como ahí se ha hablado un poco en el creo que es en el cuarto en el apartado en el apartado en el 114 en el 3 en el 3 se hace hay una alusión que es muy confusa sobre lo que quiere decir también que ese es el lío en todo el margen del régimen de prestaciones previstos en la ley 17 barra 2003 claro entonces ¿cuál es la conclusión útil que saquemos rápidamente del 113 y 114 la que ya dijimos en su día de que pese a que no lo diga la ley no se puede privar al lesionado del resarcimiento de los gastos médicos que tenga él que abonar en el futuro acreditando que los va a abonar o que los ha abonado pero eso lo que sea eso no se puede negar pues son previsibles son previsibles y segundo ya yéndonos al supuesto de la subrogación se le reconoce a los servicios públicos de salud se les tendrá que reconocer a los servicios públicos de salud que previsiblemente vayan a prestar los servicios sanitarios futuros al lesionado pero no a los que se sepa que no se los van a prestar por ejemplo si el lesionado es un norteamericano que al tener un accidente y quedar con gravísimas secuelas su familia lo monta en avión y lo lleva a un hospital a Estados Unidos el servicio público de salud no va a pagar un duro y no me creo que una compañía de seguros sea tan literalista como para decir como este estaba en Madrid se lo doy al servicio público de Madrid yo es que creo que ni se lo pagan a este servicio público de salud en el caso del norteamericano ni aunque el norteamericano viviera y se quedara viviendo en España yo creo que no se lo pagan pero lo que es grave es que encima quienes pagan normalmente esos gastos en casos de accidentes laborales son las mutualidades laborales las mutualidades de accidentes de trabajo y resulta que se omiten las mutualidades y las mutualidades tienen el derecho reconocido por la ley por el texto respondido de la ley legislación de seguridad social pero como puede este precepto civil pretender omitir a las mutualidades que pagan y claro los follones son de vértigo suponiendo que la aseguradora haya pagado espontáneamente al servicio público de salud resulta que quien está haciéndose cargo se va a hacer cargo de esos gastos es la mutualidad laboral y que la mutualidad laboral ¿a quién se la reclama? a la compañía ya ha habido casos en donde una mutualidad se ha dirigido ha reclamado a la compañía la compañía le ha pagado la mutualidad porque ha ido por el trámite ejecutivo de mandar el crédito al servicio a la tesoría general de la seguridad social y dice entonces la compañía no mire usted dice yo no le pago a usted porque ya se lo he pagado al servicio público de salud pero usted ¿cómo se la paga al servicio público de salud si el que está prestando estas asistencias soy yo? un lío de espanto un lío de espanto por eso digo que este es un artículo que regula lo que no tendría que regular pero ¿por qué lo regula? pues lo regula para conseguir el truquillo del almendruquillo que consiste en no pagar lo que tendría que pagar ¿por qué? porque hay un sistema complicado de determinación del valor de estos servicios o de indeterminación casi mejor primero primero diciendo qué gastos son resarcibles y en qué condiciones son resarcibles pero una vez que se ha dicho los que son resarcibles y en qué grado y cómo son resarcibles resulta que en la remisión a la tabla que tiene la norma resulta que solamente se establecen en la norma articulada se establecen se establece que lo de establecerán las tablas la tabla correspondiente la tabla sólo establece máximos pero máximos sólo de los del apartado 113-3 los de las secuelas enormes salvo el supuesto último que está en la tabla que es de pintores pintores 12-1 en la 12-1 en la 12-1 sólo se establecen cuantías máximas de los supuestos del 13-13 los que tú has leído de los estados de coma las secuelas neurológicas las lesiones medulares las amputaciones y luego le añaden al final la desestructuración del pene bueno es que eso es digno de verse busca busca en la tabla 12-1 si la tienes ahí no, tienes ahí busca busca la desestructuración del pene y te va a dejar te va a dejar boquiabierto cuando veas lo que vale la desestructuración del pene disgusto te voy a dar un disgusto o un gusto según lo mires según lo mires según que sea un potencial una potencial víctima te puede dar gusto 12-1 a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro 12-1 es que buenísimo es que buenísimo a ver aquí desestructuración del pene F08-007 incluye difunción eléctil 4.000 euros originalmente que ahora está actualizado que debe ser unos 5.000 ahora al año 5.000 al año pero ve la secuela anterior del pobre hepático sí insuficiencia renal grado 4-800 grado 5-800 y grado que necesita diálisis necesidad de tratamiento renal sustitutivo diálisis o trasplante renal 800 euros originalmente ¿de dónde está la racionalidad? pero ¿cómo puede costar más el atendimiento del pene desestructurado que una diálisis de un tío que es un horror? esta cantidad son anuales son anuales esto es la cantidad anual máxima anual máxima anual porque puede ser inferior pero luego en la ley como tú has leído se remite a los convenios que puede concertar las compañías con los centros de pública salud que existe existe el convenio bueno pues en ese convenio marco solo se regulan las cuantías fijas en este caso fijas inferiores a las de la tabla 12-1 cantidades inferiores y solo las del apartado 113-3 es decir las del apartado 4-5 4 y 5 no se regulan no se establecen hay indeterminación de cuantía ¿cómo se calcula? no hay ningún criterio para que se calculen yo estoy absolutamente seguro que no se paga ni una a ningún servicio público de salud de las de los apartados 4 y 5 es decir es un lío de espanto pero vamos vámonos a lo que nos interesa a nosotros como abogados directamente y por lo tanto vamos a comentar un poco tu sentencia concluye este capítulo y creo que en el próximo podcast empezamos con eso empezamos con eso bueno pues concluimos entonces este podcast diciendo que no se puede renunciar y el abogado tiene la obligación y con esto reitero lo que dije en la sesión anterior no puede el abogado si su cliente va a bonargastos médicos futuros no debe renunciar a reclamarlos debe reclamarlos aunque la ley no lo diga porque no se puede es un derecho natural de la víctima no se le puede suprimir y desde el momento en que la ley dice que regula los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura a quien no se le pueden quitar es a la víctima no se le pueden quitar y lo segundo que nos afecta a menos abogados es toda la problemática de los servicios públicos futuros que es un galimatías de espanto que es un estropicio que parece que lo redacta quien redacta las cláusulas limitativas de los euros ya lo dijiste en el capítulo anterior que era evidente que era en artículos redactados por el sector asegurador este es clarísimo clarísimo y que tiene por objeto minimizar el gasto que quiere reconocer por lo tanto este es un asunto es un pleito que exige la rebeldía técnica de los profesionales del derecho de los abogados de los perjudicados porque no deben de no deben de aceptar lo que se induce de la letra de la ley por la falta de mención por ese silencio eliminador que contiene el 131 es decir el que no se mencione al perjudicado hay que interpretarlo como que no es necesario ponerlo porque no se le puede quitar ese derecho entonces dejamos para para otra sesión damos por concluido la sesión de hoy con el 113 y 114 la próxima sesión lo que haremos es hacer la comentaria de la sentencia porque en colación a este artículo hay un concepto ininflatorio entregado por la juez que te da la razón en todo lo que te has expuesto y la verdad es que esa sentencia es tan interesante y tan intensa que igual ocupamos el capítulo siguiente en el comentario he hablado he hablado demasiado y te impedido que sacaras porque lo has dejado yo creo que lo has desgranado muy bien y aunque sea un poco más extenso queda mucho más claro por lo tanto damos por finalizado el capítulo de hoy dándote las gracias Mariano y el próximo día pues comentamos la sentencia del atropello donde se ha logrado la mayor indemnización individual a una sola víctima derivada de un accidente de tráfico no de este baremos sino de todos los baremos y lo diremos el próximo día y empezaremos con el capítulo precisamente de la existencia de la futura pues muchas gracias y hasta siempre cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación pero ¿qué ventajas tiene? con un podcast le hablas al oído a tu cliente estableciendo una conexión más directa cercana y emocional un espacio de diálogo que crea comunidad aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad en Lowepod te queremos ayudar somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra para más información visita nuestra web lowepod.es o escríbenos a contacto arroba lowepod.es apuesta por el podcast apuesta por Lowepod ¡Gracias!